ex canciller álvaro leiva anunció nuevas noticias para el bien de la patria se llevarán grandes sorpresas el ex ministro de relaciones exteriores fue quien propuso que por medio de los acuerdos de paz se puede convocar una asamblea nacional constituyente el ex canciller álvaro leiva principal gestor de que el presidente gustavo petro contempló la idea de convocar una asamblea nacional constituyente bajo el argumento de un apartado de los acuerdos de paz firmados entre el estado y las bajas en 2016 generó expectativas de miércoles 29 de mayo por medio de una publicación en su cuenta oficial de x ciudadano y ciudadana se llevarán grandes sorpresas todo para bien de la patria y de todos los colombianos indicó el ex ministro de relaciones exteriores quien apronta un juicio disciplinario por parte de la procuraduría general de la nación luego de declarar de cierto el contrato de los pasaportes con tomás greganzón días atrás el ex canciller público un vídeo en el que abordó la propuesta de paz total del presidente gustavo petro mencionando el acuerdo de la bala y la posibilidad de una constituyente en sus declaraciones destacó la urgencia del compromiso con la paz en colombia la paz es con todos lo tengo reseñado en mayúsculas a nadie se le va a pedir permiso para lograrla y rápido la gozará con orgullo y satisfacción todo el pueblo de colombia obviamente se harán las explicaciones del caso indicó leyva el ex ministro de relaciones exteriores también se refirió al acuerdo de paz firmado con las paz respaldando una postura del presidente petro sobre la importancia de cumplir con los compromisos internacionales tuvo razón el presidente gustavo petro al anunciar que cumplirá su compromiso con el consejo de seguridad de la onu y el mundo lo ha manifestado porque entiende que se trata de la palabra del estado la que está el juego a propósito de ello nos hemos cruzado notas de parte con él con una generosidad que yo agradezco señaló leyva reconociendo su propia participación en el proceso sobre la constituyente leyva hizo referencia a un apartado del acuerdo de la habana que menciona la necesidad de consolidar las bases para la paz y la reconciliación nacional mediante un gran acuerdo político reza si uno de los fundamentales apartes que le corresponde implementar con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificará la paz y reconciliación nacional una vez realizado el procedimiento de representación convocará a todos los partidos movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demanda poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social a severo el presidente gustavo petro en un extenso mensaje en sus redes sociales dio a conocer su deseo de que el congreso convoque a la asamblea constituyente en mi opinión le corresponde ya el poder constituyente del pueblo el hacerlo también está en discusión cuál puede ser el medio para hacerlo una asamblea constituyente sólo me es un medio de varios para expresar el poder constituyente el papel histórico el congreso hoy es tramitar su convocatoria agregó el jefe de estado la constitución como el acuerdo de paz con las partes vuelto a declaración unilateral de estado ante la humanidad como el incipiente primer acuerdo con el nn que se enfrenta incluso con el nn establecen todos un acuerdo político nacional para definir por fin el camino de salida definitiva a la violencia manifestó el presidente petro en su mensaje según el jefe estado esta es una oportunidad para que mientras el mundo habla de guerra colombia habla de paz y se puede hacer que el mundo hable de paz finalmente indicó que aunque mis propuestas mueven las aguas y producen a veces tormentas en un status quo que muere en la inercia de los privilegios las exclusiones y las desigualdades de la mayor parte de su sociedad hemos logrado que este gobierno ponga a hablar a la sociedad colombiana de paz y democracia